vamos a hacer la práctica de php bb php b3 para ello vamos a instalarlo es una estación muy parecida a las que ya hemos hecho directamente he buscado en el google el php b3 y me voy a la página de php bb segundo resultado para descargar voy a descargarme en el punto cip y me puedo descargar también los paquetes de idiomas vamos a la s directamente español y descargo vale ya los tengo los dos aquí los tenemos el php bb y la traducción al español y nada para instalarlo descomprimimos php bb extraemos lo que extrae directamente en download me parece bien extraigo aquí lo tengo php bb3 y compruebo como existe un index.php la extracción va a ser entonces aquí tengo todos los cms que me instalado voy a hacerme un directorio nuevo sudo me queda de ir foro cms poro cms vosotros hacerlo del tema que hayáis elegido cd foro cms vacío y copio todos los ficheros que acabo de descomprimir los copio en este directorio que contiene todos los ficheros del php bb3 pues entonces copio asterisco lo copio al directorio en el que estoy foro cms menos r mayúscula muy bien para evitar problemas de permisos lo que hago es cambiarle el propietario y el grupo a todo el directorio sudo ch on y se lo pongo para que apache pueda acceder sin ningún problema a todos los directorios php perdón foro cms menos r mayúscula ahí lo tengo ahora ya directamente localhost barra foro cms foro cms cuidado mayúsculas y minúsculas lo de siempre muy bien eh nada vamos a podríamos leernos la licencia podríamos leernos el soporte donde podemos ir para intentar aprender más y vamos directamente a la instalación si necesitamos base de datos mysql todo eso lo tenemos ya instalado todo nos aparece así debería aparecernos así aquí nos dice que podemos elegir mysql o mysqli nos dice que el gd no lo tenemos bueno no tiene mayor importancia vamos a verlo superficialmente el phpb3 que vamos a utilizar mysql servidor localhost nombre de la base de datos foros nombre nombre del usuario de la base de datos como estamos en local y estamos haciendo pruebas si nos interesa lo que es el manejo del cms solo el manejo del cms y no las historias de la base de datos vamos a utilizar root y web 2.0 en un entorno real esto no deberíamos hacerlo nos dice que no tenemos creada la base de datos foros esta instalación se parece más a la que hicimos de wordpress que tuvimos que hacer nuestra base de datos no tiene ningún problema mysql menos u root menos p web 2.0 muy bien y aquí create database foros vuelvo a intentarlo vuelvo a poner la instrucción que tenemos que poner en mysql create database foros podríamos crear un usuario que acceda solamente a ese etcétera estamos haciendo en el local estamos haciendo pruebas rápidas y no nos hace falta nombre de usuario del administrador podemos ponerle por ejemplo god una contraseña que no se nos olvide voy a ponerle perico otra vez perico correo electrónico ya sabemos que no lo inventamos pero no tenemos sistema de correo electrónico en nuestra máquina virtual y lo confirmo vamos a seguir vamos a seguir muy bien se ha escrito esto es lo que nos ahorramos cambiándole los los permisos esto no tenemos por qué cambiar nada en absoluto esto no tenemos por qué cambiar nada en absoluto seguimos y hemos terminado podemos hacer un login y ya estoy como super administrador guard index ahí lo tengo lo que vería ahora lo que vamos a hacer a continuación es intentar traducirlo a español para poder manejarnos mejor descomprimimos el paquete descomprimimos el paquete aquí está y vemos y vemos como nos ha añadido dos directorios el de idioma y el de estilos lo que debemos hacer es esos dos directorios copiarlos a la instalación de el foro cd foro cms aquí los tenemos idiomas y estilos muy bien ahí tenemos el de inglés queremos necesitamos otro que sea s sxtu muy bien vamos adelante cp barra barra alumno esto cambiará dependiendo de vuestro usuario de ubuntu barra spanish 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 casual barra en lenguaje ahí lo tenemos asterisco punto con un menos r en mayúscula tenemos en inglés y s x tu vamos a cambiarle los permisos se podemos cambiar después y ahí repetimos lo mismo para los styles cp spanish sonorific barra styles ahí lo tenemos lo copiamos lo copiamos todo fijaos en que estoy en el directorio styles y que voy a copiar del directorio styles pero del que acabo de descomprimir este disco menos r mayúscula perdón al punto menos r mayúscula vale parece que no ha hecho nada pero me ha escrito algunos ficheros y ahora otra vez vuelvo a cambiarle los permisos ch1 foro cms menos r mayúscula como he copiado nuevos ficheros y ahora tienen permisos de root debo cambiárselos vale vamos a instalarlo nos vamos a la pestaña de system paquetes de idiomas más y tenemos el español que podemos instalar ha sido instalado muy bien y debemos ponerlo como el idioma por defecto español y guardamos y a partir de ahora todos los usuarios que se registren a partir de ahora van a tener el español nosotros no lo tenemos porque nos registramos antes de haber instalado el el lenguaje el idioma y lo único que tenemos que hacer es estando como nuestro usuario como administrador ir al panel de control de usuario a nosotros no nos aparece en español porque nosotros creamos el usuario antes de tener instalado el el idioma y lo que tenemos que hacer es ir al al panel de control de usuario pero para eso debemos eliminar el directorio de instalación pues nada pues nada pues nada no hay problema no hay problema estamos ahora mismo barra 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 podemos comprobar cómo todo aparece en castellano. Vamos a crear dos categorías simplemente. Vamos a crear un foro en cada categoría y vamos a cambiar un poco los permisos y ya estaría. Aquí vendría una primera captura de pantalla en la que se ve que está todo en español. Deberíamos cambiarle esto, que está... Por cierto. Bueno, deberíamos cambiarle esto y para eso debemos identificarnos. Nombre de usuario. God, contraseña, perico, le he puesto yo. Identifico. Y este CMS tiene un parecido a lo que es el Humla. Tiene una parte frontal que se ve en todos los usuarios. Y luego el panel de administración, que es lo que ve solamente... Debería ver solamente el administrador. Botón central, se me abre una pestaña nueva. Tengo que volver a identificarme, me identifico. Contraseña, perico, me identifico. Ahí estoy y ya por fin voy al panel de administración. Muy bien. Vámonos a foros. Administración de foro. Bueno, la forma más fácil de empezar a crear nuevas categorías y nuevos foros es basarnos en esta, de su primera categoría. Y vamos a ponerle dos categorías de foros, copiando los permisos que ya tiene de la otra categoría. Nombre del foro va a ser CMS. Generales. Enviar. Ahí lo tengo. Foro, foro creado. Y vamos a crear otro nuevo que sea categoría CMS de Blogs. Ahí lo tengo. Enviar. El CMS de Blogs lo borro porque se me ha olvidado, que os puede pasar también a vosotros, se me ha olvidado copiar los permisos. Y es más sencillo basarnos en los permisos ya hechos del otro foro. CMS de Blogs. Ahí lo tengo. Enviar. Ya tiene todos los permisos. Puedo regresar a la página anterior. Cuando actualizo. Ya tenemos creadas las dos categorías. Todavía en la página principal no se ve absolutamente nada. Porque debemos crear foros dentro de las categorías. Vamos a crear un foro nuevo. Dentro de CMS Generales. Foro padre. CMS Generales. Y esto de aquí ya sí que va a ser un foro. Vamos a ponerle. Nombre del foro. Este foro va a tratar sobre Joomla. Y aquí tengo el estado del foro abierto. Distintas opciones que puedo configurar para el foro. Foro creado. Muy bien. Voy a crear otro. Dentro de los CMS Generales. Que va a ser sobre. Drupal. Ya tengo dos creados en los CMS Generales. Comprobamos como. Ahora si nuestra categoría. Sí que aparece. No tiene todavía los permisos configurados del foro. Y. Vamos a. Añadirle. A los blogs. Para que también aparezca. Un foro sobre WordPress. Foro. Si copio los permisos de una categoría ya creada con los permisos copiados. Que son los estándar. Entonces sí que me aparece directamente. Vamos a comprobarlo. WordPress. Y ahí lo tengo. Luego tenemos. En CMS Generales. Tengo dos foros. Que no tienen permiso todavía. Pero no se ven. Y en los de blog. Tengo el foro de WordPress. Que tiene copiados los permisos generales. Por defecto. Vamos a darle permisos a los. Foros. Vamos a darle permisos a los foros. Para que. En uno. Pueda escribir solamente. Los usuarios registrados. Y otro. Este abierto a todo el público. Esa es la única diferencia que va a tener. Y lo único que se pide en la práctica. CMS. Blogs. WordPress. WordPress. Y está en. Permiso basados en foros. Permiso de foros. Elija un foro. WordPress. Invitados. Editar permisos. Acceso al foro. Completo. Aplicamos. Y ahora ya los usuarios invitados. Podrán. Podrán entrar al foro. Y hacer todo lo que. Lo que quieran. Vamos a. Cambiar los permisos. A. Humla y Grupal. Con el control. Los selecciono los dos. CMS. Experiencias generales. Enviar. Y voy a decirle. Que los usuarios registrados. Pueden. Hacerlo todo. En Humla. Pueden hacerlo todo. Y en Drupal. Pueden hacerlo todo. Se podría jugar con. Esos permisos. No es tan sencillo. Simplemente lo estamos haciendo con esas dos opciones, o lo ven o no lo ven. Vamos a decirle que los administradores pueden hacerlo todo, pueden hacerlo todo, acceso completo al foro y acceso completo al foro. Ya lo tengo, me voy a la página principal, compruebo como en CMS Generales, ahora ya sí que me aparecen porque estoy como administrador, entro en Joomla, puedo añadirle un nuevo tema. Prueba, prueba, podéis jugar con los emoticonos, podéis añadirle URL, imágenes, etc. Es un foro, tiene muchísimas posibilidades, envío, ahí lo tengo. Ahí lo tengo, Joomla, con un tema y un mensaje, en Drupal no hace falta que le añada, en WordPress también podría. Y cuando desconecto, estoy como usuario invitado, no me aparecen los CMS Generales, como debe ser. Y en WordPress, al estar como invitado, puedo añadirle un nuevo tema. Nombre de usuario, tengo que ponerle uno, uno, dedico, asunto, prueba, general, código de información, 4XMD. Otra prueba. Envío. Índice general. En definitiva, ¿qué es lo que se pide en la práctica? Va a ser bastante sencilla porque el examen está ahí encima. Bueno, entonces, se pide. Tengo que entrar, perdón. Se pide. Nombre de usuario, God y Perico. Ir al panel de administración. Ir al panel de administración. Voy a borrar. La categoría que viene por defecto, de su primera categoría. La elimino. La elimino. Lo que se pide es, básicamente, hacer dos capturas de pantalla. Una, coadministrador. ¿Qué es lo que debo observar en el administrador? Que tengo una y dos categorías. Como administrador veo los dos foros que he creado e incluso un mensaje puesto por el administrador, como lo hayáis llamado. Salgo de administrador. Captura de pantalla, uno. Salgo del administrador. Captura de pantalla, dos. La categoría privada no se ve en los foros. La categoría pública se sigue viendo y tengo un foro con un mensaje hecho por Perico. Captura de pantalla, dos. Captura de pantalla, tres. Esta. Un nuevo tema con un invitado. Con eso lo tendríamos todo. Estamos simplificando y poniendo solamente o accede o no accede, pero para el tema es suficiente. Est relajado se entendeu y Hundill. Entonces seispiel presenta un incidental. Est de cũngร macloud. Estuporen. Estupér. Gracias.